Música Sean bienvenidos señores y señores, estamos en CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en este espacio de la Arena México a unos pasos del ring sagrado de esta bien llamada México Catedral. Soy Julio César Rivera y vamos a llevarles la información más calientita, lo más fresco, ya en vísperas de lo que será la gran función del 81 aniversario 19 de septiembre. El cartel ya lo conocen todos ustedes, un cartel de lujo con una buena participación de sangre nueva, de consagrados y sobre todo el platillo recontra super estelar de la lucha de máscara contra máscara de Atlantis Leyenda frente a Último Guerrero. Pero antes de comenzar, señoras y señores, aquí está esa trivia semanal. Se pueden llevar boletos para las funciones espectaculares y estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tres preguntas facilitas, ¿o no, Iván? Así es, Julio. Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas que nos siguen aquí en CMLL Informa. Las tres preguntas son, ¿dónde fue la última vez que expusieron sus cabelleras el bárbaro cavernario y Rey Cometa? ¿Dónde y cuándo será la función de los pequeños estrellas que están celebrando sus 22 años? Y la última, ¿en qué aniversario Puma gana la máscara de Rey Cometa? Recuerden que estas preguntas, las respuestas las tienen que enviar a través del Facebook, que es CMLL Consejo Mundial de Lucha Libre Oficial. ¿Cuántos boletos tenemos? Tenemos tres pases dobles para la función de este viernes espectacular en la Arena México. Este viernes 12 de septiembre y además, Iván, recordarles que en la página del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la página oficial, también tenemos una dinámica muy, pero muy especial. Así es, tienen que estar muy al pendiente porque no se sabe la hora, pero se están poniendo tres preguntas muy sencillas para los que muchos saben y para los que no, pues que investiguen. Porque tienen que ser los afortunados de ser el invitado especial el 19 de septiembre, 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuando tengan ya sus respuestas, ahí les aparece en la página de cmll.com a qué dirección envían estas respuestas de las trivias y pueden ser los afortunados de ser unos grandes ganadores. Un pase doble de aquí al aniversario para la gran fiesta del 81 aniversario. ¿Qué más se puede pedir, señoras y señores? Y vamos a entrar en materia porque tenemos precisamente una entrevista, una visita súper estelar. Dos jóvenes que se han ganado a pulso el cariño del público, a pesar de ser rudos, muy respetados. Han crecido enormidades y precisamente ellos van a ser los encargados de abrir la gran fiesta. Por supuesto, me refiero al joven Puma y a Tiger, los hermanos Casas presentes aquí en CMLL, informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bienvenidos jóvenes, seguramente Tiger, Puma, los nervios conforme van pasando las horas, conforme van pasando los días, están creciendo porque este compromiso es por demás importante, Puma. De tal manera, muy buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando. Es un honor, todo un gusto, un placer poder participar en esta función de aniversario, donde se recolecta todo lo mejor, la mejor lucha libre, los mejores luchadores, los mejores elementos. Vamos a estar presentes y como siempre dándoles el 100%. Es un gran compromiso abrir una función, ya que se dice por ahí tradicionalmente en la lucha libre que cuando una función desde la primera lucha arranca perfectamente, todo el cartel se va bien. Así que es un gran peso, una gran responsabilidad que estamos preparados para salir adelante y brindarles un buen espectáculo a toda la gente que venga. Tiger, si tu hermano menor, Puma, está contento, está nervioso, está satisfecho, tú también tienes un sentimiento muy especial. Porque después de cuántos años ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Tengo ya ocho años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la verdad estoy… Y tu primer aniversario. Exactamente, Julio César, es mi primer aniversario. Estoy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa, ser parte de lo que le puede denominar la función del milenio, puesto que vienen esas máscaras importantísimas. Y el abrir el cartel es una responsabilidad, como lo comentaba Puma, puesto que si una primera lucha empieza bien, todo el cartel se va bien. Quiero aclarar y quiero decirles una cosa, cuando la gente a veces dice y supone que por ser hijos de, sobrinos de, como coloquialmente los llaman juniors, le es muy fácil estar en una empresa y en un evento fuerte. Quiero informarles que no es cierto, puesto que como lo comentabas, es mi primer aniversario, todo el trabajo que he hecho me lo he ganado a pulso. Pueden hacer un poquito de análisis en lo que ha sido mi historia, cómo he llevado paso a paso mi carrera y pertenecer y estar en esta fiesta grande del 81 aniversario. Es un orgullo, puesto que es mi primera vez, como podría decirlo. Puma ya está registrado a través de la historia, de las bitácoras, de todos los escritos, en ser el participante en una lucha de apuestas, el protagonista de una lucha de apuestas más joven en la historia, en lo que se refiere a aniversarios. En ese 79 aniversario, cuando ganaste la Máscara de Rey Cometa, ¿cuántos años tenías Puma? Tenía recién cumplidos 22 años, fue una satisfacción muy grande todo el trabajo y la preparación que tenía detrás. Porque como bien lo menciona Tiger, no por ser heredero, no por ser los continuadores de una gran dinastía, tenemos las puertas abiertas en todos lados. Muchas veces es todo el caso contrario, se nos cierran, se nos ponen demasiados obstáculos, pero el talento no se tapa con un solo dedo. Estoy orgulloso y agradecido de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, que siempre les lleva lo mejor en cada espectáculo. A diferencia de ese Puma triunfador del 79 aniversario, a este Puma participante en este gran cartel histórico también del 81 aniversario, ¿cuál ha sido la evolución, cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo es ahora este Puma? Es muy notable y yo agradezco mucho aquella participación que tuve en el torneo en busca de un ídolo, que marcó un antes y un después de Puma. La Máscara de Rey Cometa la gané después de ese torneo, ya fui un luchador más maduro, más inventado. En este momento me encuentro en plenitud de experiencia, tanto física como mentalmente, para poder estar ya bien preparado para los grandes encuentros. Pues me voy a querer consagrar mucho más, ya tengo una buena carrera, ya tengo un buen historial, a pesar de mi corta edad, que soy muy joven en este negocio. Pero estoy consciente de que esto merece más sacrificios, tengo que tener más ímpetu, más entrega, más amor por todo esto, para tener la paciencia necesaria para poder colocarme en los grandes encuentros. Y esto no se hace de la noche a la mañana, esto es con la preparación, que voy bien respaldado por los consejos, como bien lo dice de mi padre, que eso sí lo tengo muy en claro, de mi familia, pero ellos no son los que luchan arriba del ring. Ustedes se darán cuenta en esta fiesta del 81 aniversario, quién es Puma, quién es este luchador ya más maduro, más completo y entregado, que se va a lucir ese día. Ya lo dijo Puma, señoras y señores, En Busca de un Ídolo ha sido fundamental en su carrera. Tiger, también participante en En Busca de un Ídolo, también ha sufrido una evolución. Te recordamos que fue tu boleto de entrada prácticamente para los TRT. Bueno, tu lanzamiento estelar junto con Vangelis, con Rey Bucanero, con El Terrible y te sigues manteniendo como un luchador estelar, de las nuevas generaciones, pero ya estelar en el Consejo Mundial. Y eso es un gusto y un orgullo poder encabezar carteleras, poder encabezar grandes eventos, estar en los martes, domingo, viernes en luchas estelares, siendo aún un luchador muy joven. He tenido la oportunidad de disputar los campeonatos nacional de tercias, el mundial de tercias, los campeonatos welter y medio de occidente, el campeonato de parejas de la Arena Coliseo. Han sido grandes logros, grandes metas, en las cuales me he basado para continuar mi carrera. Recuerdo cuando empezaba yo en las primeras luchas de la Arena Coliseo, de la Arena México, y ahora encabezar y estelarizar eventos es algo grandísimo, es un orgullo muy grande haber tenido el paso por los TRT, continuar de alguna manera con ellos y de otra manera continuar de una manera independiente, en ocasiones haciendo equipo con Puma, con Negro Casas, con El Felino, como vamos en este 81 aniversario. Pero lo fundamental es que se den cuenta de la calidad y del talento que en cada una de las funciones que participamos ofrecemos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tiger Puma de aquel, Tiger Kid, Tiger de Puma King de Super Cepillo o como Mickey Fantasma? Mickey Fantasma y el Cepillo Vengador, que cabe aclarar que le gané la máscara en repetidas ocasiones, yo no sé por qué la sigo utilizando. No es cierto, nunca ganaste la máscara, él tiraba el chupón y para mí era como tirar la toalla, tú eras el que perdía a Puma. Hay que aclarar el porqué de esos nombres, y es que prácticamente cuando eran unos niños, eran los motes que ellos utilizaban cuando jugaban a las luchitas, Mickey Fantasma. Así es, Mickey Fantasma, siempre triunfador, Mickey Fantasma. Siempre triunfador. Llevó la racha. Y el descalificado Cepillo Vengador. Ahora estos jóvenes están ya en la gran fiesta del 81 aniversario, y también un privilegio muy especial, jóvenes casas, el hacer equipo con el felino, con su papá. Yo recuerdo aquel homenaje a dos leyendas cuando se conmemoró la presencia del mexicanísimo Rayo de Jalisco, Max Linares, que a ustedes les tocó abrir el cartel. Qué alegría, qué gusto de pisar el rin sagrado de la Arena México, en compañía del luchador más apestoso de México. La verdad es una satisfacción grandísima, puesto que cuando yo era un niño, un pequeñito, incluso yo dudaba que el felino fuera mi padre, yo decía, él llega al vestidor, se mete, y el que sale a luchar es otro, y después él sale como que no, yo soy el felino, y ya luché, es mi ídolo en lo profesional, en mi vida personal, por eso es un orgullo. Quiero aclarar que el que sea un orgullo y una satisfacción luchar a su lado en este 81 aniversario, no ha sido ni es tarea fácil, porque nunca nos hemos colgado de él. Te hablo en caso personal, mi personaje de Tiger es basado en él, pero nunca me quise llamar ni hijo del felino, ni el felino junior, porque yo respeto a todos los que han hecho eso y lo han ocupado, pero para mí es que te pongan una escalera y que llegues directamente a planos estelares. He preferido ganármelo poco a poco, ir cimentando mi carrera y participar en este tipo de eventos con él, con Puma, Felino, ya sea Negro Casas, y en este caso, como vamos, el equipo Casas es una satisfacción indescriptible. Ya lo dijo Tiger, vamos a escuchar ahora qué dice el público aquí en CMLL Informa. Dice Raúl Villagómez, saludos para Tiger y Puma, son excelentes luchadores y tienen con qué ganar el 19 de septiembre. Fernanda Leiva, muy bien equipo Casas, los quiero, se van a lucir al mil. Nos pregunta también Miguel, para los dos, ¿con quién les gustaría apostar su máscara? Tiger. Me gustaría irme por algo grande, me gustaría apostar mi máscara contra Blue Panther en un duelo, máscara contra cabellera. Nada más. Me gustaría irme a lo grande y también me gustaría por ahí un ingobernable, algo así le están llamando, a la sombra, a cobrar venganza de lo que le hiciste a Felino, porque lo agarraste cansado, lo agarraste en un momento donde ya había participado y había luchado en contra de tres, porque ese día no fue un mano a mano, fue en contra de tres personas que lo mermaron y la sombra aprovechó ese momento. Puma. Obviamente, como se dice por ahí, hay que mirar hacia arriba porque un día lo vas a mirar de frente. Así tal, como llegué a una fiesta de aniversario, pienso llegar de igual manera por Panther, Blue Panther, que lo he estado acorralando, me he enfrentado en mano a mano, en match de lámpago, he dado lo mejor de mí, creo que tengo con qué hacerle frente y de igual manera contra un gobernable, ingobernable como lo es Rush, que es un toro blanco, que es un luchador fuerte, aguerrido. Y quiero mostrarle a todo el público, a la gente que esté bien preparado para el rival que sea, incluso de Rush con toda su fortaleza, aquí hay un luchador de una sola pieza que te va a hacer frente. Ya lo dijeron los jóvenes casas, antes de despedirnos, una pregunta obligada que se ha venido suscitando en las últimas semanas. Tiger, ¿cuál es el pronóstico Atlantis contra Último Guerrero, Máscara contra Máscara? Atlantis puede ser el líder de los niños, en mi infancia también fue un gran ejemplo a seguir, pero yo me voy por un lagunero como lo es el Último Guerrero, pues tiene la sapiencia, la fuerza y la experiencia para derrotar a Atlantis en esta ocasión. Puma. Realmente es algo de pronóstico reservado, el luchador de otro nivel tiene todas las cualidades, la rudeza y ha mostrado muchísimas ocasiones que tiene con qué salir adelante, ya que cabe aclarar que Atlantis también es un luchador completo, que ha salido triunfador siempre en las fiestas de aniversario y entonces la pregunta y la respuesta obligada queda en el aire. No, 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 absolutamente todos han contestado. Piden que conteste, que porque él ya estuvo en el torneo en busca de un ídolo con el Último Guerrero. ¿Quién lo dice? Entonces, que conteste. ¿A quién le vas? ¿Atlantis o Último Guerrero? Entonces, ya que me tocaron esa fibra, por resentimiento va a perder el Último Guerrero, voy con Atlantis. Señores y señores, ahí está el pronóstico de los jóvenes casas, dos luchadores que junto con el felino enfrentando a Blue Panther, a Dragon Lee y el cachorro son los encargados de abrir cartel en la gran fiesta del 81 aniversario el 19 de septiembre. Mucha suerte, ya estaremos ahí en contacto, los estaremos apreciando con ese buen trabajo que tienen en el Rhin Sagrado de la Arena México. Nosotros vamos al primer bloque informativo con nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto es CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial. Este lunes pasado, en la Arena Puebla resultaron como ganadores de la segunda eliminatoria por la Copa 81 aniversario CMLL Rey Escorpión y Terrible. En la gran final se enfrentarán a Rush y Marco Corleone. La función para conocer a los ganadores será el próximo martes 16 de septiembre. En una tarde mexicana quedará inicio a las 6.30. En la pasada función de Arena México, la sorpresa se vivió cuando reapareció el australiano Thunder. Ante el asombro de muchos, el gigante primero arremetió contra Rey Escorpión, pero después apoyó a los malosos. Thunder está de regreso y lo hace por la Puerta Grande, pues se presentará en el 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la categoría de pequeños estrellas, astral es el nuevo rey tras derrotar a Pequeño Olímpico el domingo 7 de septiembre en la Arena Coliseo Capitalina. Fue una batalla que se extendió hasta las tres caídas y que Olímpico pintaba como favorito, pero la astucia del Mr. CMLL lo llevó al éxito. Después de más de tres años de reinado, Pequeño Olímpico dejó este cetro en la cintura del joven que ya espera nuevos retos. Bien, señores y señores, ya regresamos del primer bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre y tenemos una presencia de puro chocolate lagunero, la furia del dragón. Aquí está Dragón Rojo Jr., un hombre que la verdad nos dejó calcinados o congelados, podría ser el término Dragón Rojo Jr., porque nos enteramos al principio de esta semana que estarías fuera de circulación de forma indefinida. ¿Qué pasó contigo, Dragón Rojo Jr.? Bienvenido. Muchas gracias, amigo de CMLL. Informa a su amigo Dragón Rojo Jr., el chocolate lagunero, saludándoles y mandándoles un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y desafortunadamente los gajes del oficio se hicieron presentes en mi persona con una fuerte y dolorosa, molesta lesión. Pero, como lo dije, son gajes del oficio con el fin de agradar a la afición, de vencer a mis rivales y estoy sufriendo las consecuencias, descansando, recuperándome, pero voy a regresar más fuerte, Julio. Y se va, surge esta lesión Dragón Rojo Jr. en un momento muy difícil, porque estás quizá en el mejor momento de tu carrera, con una proyección sensacional ahora como nuevo técnico. Y bueno, vamos a ver precisamente lo que sucedió el viernes pasado, Viernes Espectacular de Arena México. Aquí se originó todo. La forma en como te impulsas, como caes pesadamente ahí en la tarima de protección, es de llamar la atención e inmediatamente te tocas las piernas. ¿Qué pasó, Dragón Rojo Jr.? Pues fue al momento de impactar a mi rival con esas patadas de, ¿qué hago de la pasarela? Esas patadas, de hecho, Julio, ya tienen un nombre que la afición la bautizó como la llamarada del dragón, porque al impactarlos quemo a mis rivales. Y les puedo explicar que fue un momento muy doloroso. Al momento de hacer el esfuerzo, pero al impactar a mi rival, fue cuando se me vino un semidesgarre a las dos piernas. Sentí que se me iban a romper los músculos isquiotibiales de ambas piernas. Afortunadamente no llegó tanto, todo se quedó en una contractura muscular. Estamos trabajando día a día. No hay un tiempo exacto para mi regreso. Yo quisiera estar ya listo mañana para poder entrar en acción en los cuadrilatros, donde me siento como dragón en el aire, en el fuego. Pero tengo que hacer caso a las restricciones médicas, seguir al pie de las letras y instrucciones. Estoy obedeciendo y pronto voy a regresar y voy a regresar más fortalecido. De hecho, Dragón Rojo Junior, según nos enteramos también, ya cuando entraste al vestidor de la Arena México, había mucha preocupación de tu parte porque sentías las piernas adormecidas y pensabas que la lesión podría ser de mayor consideración. Por supuesto, no podía caminar, no podía mantenerme en pie. Sentía que se me iban a romper las piernas, literalmente. Esa sensación tenía. No podía flexionarlas un poco porque se me venía un calambre en la parte de atrás de la pierna y ahí con la atención médica que me brindaron los primeros auxilios, la lesión no fue de mayores consecuencias. Ahorita estoy en manos del doctor Omar Palacios, del sindicato, que me está ayudando a salir de la lesión y todo se originó, como decimos, de ese movimiento, de ese movimiento que ha sido polémico, polémico, pero en verdad yo estoy capacitado, estoy entrenado para hacer ese movimiento. Yo entreno mi espalda en el gimnasio, en el rim para soportar esa caída, pero entreno mis piernas para al momento impactar a mis rivales, dejarlos más castigados de lo que me castigo yo, que es el objetivo del castigo llamada la llamarada del dragón. Además, esta llamarada del dragón es un movimiento, un sello significativo de tu parte. Tú pretendes y lo has logrado que después de esa ejecución práctica y sencillamente dejas calcinados a los rivales. Por supuesto, y también el objetivo es encender a la afición, emocionarla con los movimientos, ver la entrega que uno tiene con el propósito de agradarlos, de vencer al rival, de estar en el gusto de ellos, de entregarse en cuerpo, en alma. Es un ejemplo este movimiento que estoy entregándome al 100%, poniendo en riesgo mi integridad física, como ustedes lo ven en las imágenes, pero no me importa, yo lo seguiré haciendo, seguiré intentándolo, seguiré castigando a mis rivales con ese movimiento. Oye, dragón, bueno, venías también de una lesión en el oído, la vez que te lo reventó la sombra en un mano a mano allá en Perú 77, la Arena Coliseo, tiempo más atrás también, esa lesión en la ingle, pues no has tenido todas consigo, ¿no? A pesar de todo eso, Dragón Rojo Jr., has cosechado excelentes resultados, excelente colocación dentro de los carteles de lujo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, han sido lesiones muy dolorosas, lecciones que aprender, y en ese tiempo que he estado en reposo, me sirve mucho para reflexionar, para valorar la oportunidad que tengo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la empresa, de regresar más fortalecido, física y mentalmente, para aprovechar el lugar que tengo dentro de la empresa. Han sido lesiones muy fuertes que me han dejado, la primera que comentas de la ingle, me dejó cuatro meses fuera de acción, la segunda del oído me dejó un mes, mes y medio fuera, y ahora esta lesión que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero bueno, estamos esforzándonos para salir adelante, y uno siempre se entrega, pero no sabemos siempre cómo vamos a salir del cuadrilátero, tenemos un dicho que dice, sabemos cómo subimos, más no sabemos si vamos a bajar o cómo vamos a bajar, y yo desafortunadamente este viernes pasado me tocó bajar muy lastimado. Oye Dragón, bueno, tú me estás contestando como Dragón Rojo Jr., como un profesional, como un gran luchador ahora técnico, pero como persona, ¿cómo te sientes estado de ánimo? Triste, la verdad, por parte del tiempo se me cae mucho el ánimo, porque hoy la empresa me está apoyando mucho con trabajo, con proyección, la afición ya me estaba tomando cariño, la afición técnica me la estaba ganando con mi entrega, me costó mucho trabajo, mucho trabajo ganarme la afición, no solo aquí en la Arena México, sino en la Arena de Provincia, me tenía bien identificado como luchador rudo, y no me aceptaba en el bando técnico, y por eso yo salía a dar el doble del 100%, salía a dar el 200% para ganarme esa afición que es muy exigente y conocedora, y lo estaba logrando, por eso me esforzaba al máximo, y ahí están las consecuencias, pero no, no me importa, no me importa, son gajes del oficio y vamos a salir adelante. Y bueno, también podremos pensar, y como lo dijimos en un principio de esta intervención con Dragón Rojo Junior, de que cae en mal momento, porque bien con esa rivalidad que tenías con Radio Escorpión, ¿por qué no pensar que pudieron haber estado también en la gran fiesta del 81 aniversario, Máscara contra Cabellera? Por supuesto, ese era mi objetivo, ese era mi objetivo principal, cuando me cambié al bando de los técnicos, buscar una rivalidad con Rey Escorpión, sobre todo el causante de este rompimiento de la agrupación, y estábamos a buen tiempo, desarrollar una buena rivalidad para los festejos del 81 aniversario, todo iba por buen camino, pero pues se apareció esta lesión que no está, no tenemos programada, no sabemos lo que puede pasar en los cuadriláteros, pero esto no va a acabar ahí, vienen más funciones, aunque no sean aniversario, seguiré atacando a mi rival en Arenas de México, en Arenas de Provincia donde me lo tope, seguiré buscando, acorralándolo para que me dé un sí por esa lucha tan ansiada de una Máscara contra Cabellera. Son gajes el oficio prácticamente, tú lo sabes, Dragón Rojo Junior, las lesiones están a la orden del día. Por supuesto, a la orden del día, pero luchadores estamos hechos de un material muy fuerte. Superhéroes de carne y hueso. Y más yo que tomo mucho chocolate lagunero, me voy a recuperar muy rápido. ¿Qué va a pasar con Dragón Rojo Junior? Vas a estar yendo y viniendo a la comarca lagunera, vas a estar más tiempo allá, te vas a quedar aquí en la capital de la república, ¿qué va a pasar contigo? Sí, me voy a quedar aquí en la capital de la república, recibiendo rehabilitación aquí en el sindicato de luchadores, estando al pendiente de mis rivales, de lo que sucede entre el Consejo Mundial de Lucha Libre, estar al pendiente aquí en CMLL Informa, para todo lo que se ofrezca, para no desaparecerme del mapa. Y regresas con mayores bríos, con mayores fuerzas, y ya, como tú lo dijiste, tienes en la mira la cabellera de Rey Escorpión. ¿Por qué no pensar también en la máscara de pólvora? Sería sensacional un triangular, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Son mis objetivos a corto plazo, la cabellera de Rey Escorpión, a mediano plazo la de la máscara de pólvora, para regalársela a la afición que me ha apoyado mucho en este cambio a técnico. Ha sido un cambio 100% favorable, no me arrepiento de haberme cambiado al bando de los técnicos, algo que se dio por sorpresa, no lo tenía preparado, surgió, me dejé guiar, y estoy muy contento, la verdad, muy contento. Y a seguir demostrando, Dragón Rojo Jr., ¿quién es quién como campeón medio del Consejo Mundial de Lucha Libre? Por supuesto, seguí defendiendo ese campeonato, yo tengo ya un par de años, tres con él, y pienso retirarme con él en mi cintura. ¿Cómo lo ves? Una invitación para todo el público, para que te siga, ¿tienes alguna red social? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Por supuesto, de hecho, soy un vicioso de las redes sociales, se me van a encontrar las 24 horas del día, atendiendo sus saludos, sus peticiones, en Twitter, estoy en como arroba, yo soy dragón, en una fanpage, Facebook, Dragón Rojo Jr., es una página, estamos en contacto, compartiendo experiencias, fotos, comentarios, saludos, lo que gustan, ahí estamos al pendiente. Bueno, y ya de paso, pues también da tu teléfono celular, para que te estén hablando, ¿no? Bien, Dragón Rojo Jr., la pregunta obligada, 81 aniversario, 19 de septiembre, máscara contra máscara, ¿a quién le va? Atlantis, Atlantis va a salir triunfador, arriba los técnicos. Oye, oye, Atlantis va a salir triunfador, y el último guerrero, el símbolo de la comarca lagunera. Sin máscara, sin máscara, sin máscara, sin máscara. Pero, ¿estás con ese pronóstico porque tú eres técnico, o estás convencido de que eso va a suceder? No, 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 por las dos cosas, porque soy técnico, y porque creo en la capacidad de Atlantis, sobre todo en ese tipo de, de duelos, de apuestas, él tiene mayor experiencia, y sé que lo va a demostrar en el 81 aniversario. Bueno, señoras y señores, nos sorprendió con ese pronóstico, yo pensé que cuando él iba a preguntar acerca de la confrontación estelar del 81 aniversario, iba a ir con todo, con el luchador de otro nivel, pero me quedé completamente frío. Gracias, Dragón Rojo Junior, vamos a estar muy atentos de lo que pase contigo, espero que nos acompañes también en el palco de transmisiones, en las funciones estelares de los viernes espectaculares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos al bloque informativo de nuestros compañeros de prensa, porque tienen mucho que informar aquí, en CMLL informa. El momento ha llegado, y si quieres ser un invitado especial en el 81 aniversario del CMLL, tienen que estar muy al pendiente de la trivia que se da a conocer a lo largo del día a través de cmll.com. En el momento que tengan las tres respuestas, tendrán que mandarlas vía mail a aficionado.com. Los ganadores se darán a conocer en una lista en esta misma página, así que ya lo saben, participen y sean los invitados especiales. El próximo domingo, la Arena México abre sus puertas en punto de las 5 de la tarde, donde la afición vibrará con el encuentro campeonil entre Diamante Azul y Euphoria. El Coloso de la Laguna lanzó el reto por el campeonato mundial semicompleto histórico NWA, y este 14 de septiembre tendrá una oportunidad que no dejará escapar. Bien, señores y señores, ya estamos de vuelta después del segundo bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y hoy, a pesar de que ya se había anunciado en días anteriores, vamos a formalizar con la presencia del señor Juan Manuel Mar, jefe del Departamento de Programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, la firma de contratos para esa confrontación de cabellera contra cabellera entre Ray Cometa y el bárbaro cavernario. Juan Manuel, apenas la semana anterior, antes que nada, bienvenido a esta tu casa, CMLL informa. La semana anterior, el viernes se calentaron los ánimos, pero a todo lo que daba en el Rín Sagrado de la Arena México, y rápidamente el Departamento de Programación del Consejo Mundial de Lucha Libre dijo, aquí están los contratos, vamos a las firmas, adelante. Claro, Julio, pues buenas tardes, gusto saludarlos. Es un privilegio estar otra vez aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y sobre todo, atestiguando o aseverando este reto que se va a llevar a cabo para este próximo 19 de septiembre, entre Ray Cometa y bárbaro cavernario por las cabelleras. A Ray Cometa, como lo conocemos perfectamente, señoras y señores, en esa gran fiesta del 79 aniversario, donde perdió la máscara, como que los grandes festejos, o son descalabros brutales, como ese 79 aniversario de Ray Cometa, o son grandes fiestas. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a toda la afición que nos sigue. Pues sí, como tú comentas, ahora me vuelve a tocar en el 81 aniversario, hace dos años perdí la máscara en contra de Puma King, no me trae muy buenos recuerdos, pero eso, he ganado mucha experiencia a base de eso, y creo que en este 81 aniversario, dejaré pelón al bárbaro cavernario. Ya arrancaste dos veces la cabellera de Namajague, de paso también, perdón, la máscara de Namajague. Así es. Primero la máscara, después la cabellera, también la cabellera de Okumura, así que bueno, cuidado con Ray Cometa que viene, pero a todo lo que da, ni qué decir también, de El Cabernario, un hombre que prácticamente, desde que llegó a la capital de la República Mexicana, ha ganado todo lo que se ha propuesto, y esta gran oportunidad, ya tenías tres cabelleras en la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no es así? Sí, así es, primeramente agradecido por invitarme aquí a CML, el informa, sí, ya son tres cabelleras las que tengo, así que una más no me hace daño, no me hace daño una más, es un año que, como ya lo dices Julio César, he llegado muchos logros, muchos retos, los he vencido, estoy dentro de la peste negra, tengo la gran alternativa, conseguí una máscara en Guadalajara, en su aniversario, tengo el torneo en busca de un ídolo, la tercera edición, y no vamos a dejar que Rey Cometa, este indio de Querétaro, venga aquí a quitarnos un buen año. Bueno, señoras y señores, son dos jóvenes prospectos, dos realidades en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la verdad, la sangre nueva viene empujando fuerte, y esta es la clara muestra, Juan Manuel Mar, de que las nuevas generaciones, están en un punto climático, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y vámonos directamente a la firma de contratos, ¿te parece? Claro que sí Julio, vamos a firmar, aquí está en... Por supuesto, por supuesto. ...contrato de Rey Cometa. Nada más, una cosa le voy a decir al Cabernario, mira Cabernario, no porque estés con la peste negra, tú piensas que te tengo miedo, aquí vas a llegar a respetar señor, aquí va a llegar usted a respetarme, y si no, yo lo voy a hacer que aprenda a respetarme. No me apuntes, no me apuntes. A ver señores, a ver Cabernario, a ver Rey Cometa, vamos a firmar los contratos, si quieres te tengo el micrófono, Juan Manuel, ¿cuál es el primero, el de Rey Cometa? Claro que sí. Listo señor, listo, ya lo decíamos, perdió la máscara en el 79 aniversario, ganó la cabellera de Okumura, la máscara de Namajague, después la cabellera también en el 56 aniversario de la Arena México, señor Cabernario. Después de esto, ya no hay marcha atrás Cometa. Adelante. Me da gusto que después de tanto tiempo, más de año, de año y cachito, te atrevas a poder firmar esos contratos, me estuviste sacando la vuelta en Guadalajara, y en la jaula te me escapaste. Aquí estoy, aquí estoy Cabernario, te he demostrado que soy mejor que tú, y en este 81 aniversario, quedarás pelón, quedarás pelón. Ya firmele señor, ya firmele, firmele. Ahí está ya completamente oficializado, Juan Manuel Mar, Bárbaro Cabernario, Rey Cometa, 81 aniversario, en la Arena México, 19 de septiembre, un banquete sensacional. Regresamos a nuestros lugares, vamos a platicar brevemente. Por demás conscientes, Rey Cometa, Cabernario, que el que pierda será un descalabro brutal en su cabellera, en su carrera, en una carrera ascendente que llevan hasta el momento. Como lo dijo Cometa, estuve escuchando todas las idioteses, estupideces que está diciendo, que él esto, que el otro, que porque yo esté dentro de la peste negra, no me tiene miedo, eso no se trata de miedo, eso se trata de ganas, de que le eches ganas. Tú dices, creo que me voy a llevar la cabellera de Cabernario, pero yo no creo, yo estoy seguro que te vas a quedar pelón, te voy a dejar pelón, y toda la gente que venga a la Arena México lo va a ver, Cometa. ¿Algo que decir Rey Cometa? No, nada más, este chavo, yo lo he visto que viene muy crecido, entonces yo, aquí hay alguien que le va a poner el alto, nadie se ha atrevido, el Cabernario, el próximo 81 aniversario, se quedará pelón señores, y eso, eso se los prometo. La clara muestra, Juan Manuel Márquez, cuando se lanzan desafíos, ya lo habíamos platicado, cuando nos visitaste por vez primera aquí, en la voz oficial del Consejo de Comunidad de Lucha Libre, que muchas veces en el RIN sagrado de la México, se lanzan desafíos, pero ya cuando llega el momento de firmar, simplemente los luchadores se esconden, o le dan la vuelta, y aquí está la clara muestra de que cuando le entran, le entran. Efectivamente, son dos jóvenes que van a demostrar, y tienen que demostrarlo así, ante esta afición, en este 81 aniversario, quién es quién, entonces, habla mucho Bárbaro Cabernario, habla mucho Rey Cometa, queremos verlos en el centro del RIN, a ver quién es quién, y de quién va a caer, o los rizos de quién van a caer esa noche. Así es, esos rizos caerán. Sería un descalabro muy, muy fuerte, a la mejor coartaría, esa racha victoriosa que tienen ambos, ambos luchadores, que ya están en el gusto del público. A todos nuestros invitados, en las últimas semanas, les hemos hecho la misma cuestionante, para esta gran fiesta, del 81 aniversario, donde ustedes son partícipes, son protagonistas, nos gustaría saber el pronóstico, para el platillo super estelar, el de máscara contra máscara, Cabernario, ¿a quién le va al último guerrero, o Atlantis leyenda? Yo me voy con el señor último guerrero. Definitivamente, así es, sin pensarlo. Rey Cometa. No hay más, está el señor Atlantis, el señor Atlantis lleva, unas muy buenas máscaras, y creo que, esta va a ser la que, la mejor que, en esta lucha, contra el último guerrero, va a ser la mejor máscara, que tenga el señor Atlantis. Y Juan Manuel Mar, ¿a quién le va? Bueno, pues en esta lucha del milenio, pues yo soy rudo, y seguiré yéndole al último guerrero. Definitivamente, ahí es el pronóstico, señoras y señores, de estos tres hombres, que vaya que se han, se han brindado, en diferentes etapas, para el gusto del público, Pánico, una figura importante, allá por la década de los 70's, 80's, en la arena Coliseo, enmascarado, poca gente lo recuerda así, y estos hombres también, que en los últimos días, en las últimas semanas, han marcado la diferencia, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, recomiendo la invitación, para este viernes, 19 de septiembre, para toda la gente, que nos siga, en esta lucha de apuestas. Por supuesto, para toda la gente, los esperamos, este próximo 19, aquí en la arena México, no se lo pierdan, es un platillo, súper estelar, esa lucha de máscara, contra máscara, y por supuesto, la cabellera del Cabernario, la van a ver caer, en el ring sagrado, de la arena México. Invitación Cabernario, al estilo Cabernario. Astrolopithecus apestosos, los espera, este 19 de septiembre, arena México, no se lo pierdan, el 81 aniversario, será noche de rudos, último guerrero, y bárbaro Cabernario, seremos los vencedores. Ahí están, las invitaciones, los desafíos, señoras y señores, de estos dos hombres, que seguramente van a dar, una confrontación sensacional, en el ring sagrado, de la arena México, cabellera contra cabellera, una función inolvidable, que nadie, absolutamente nadie, se puede perder, por supuesto, que es la gran fiesta, del 81 aniversario. Vamos, vamos ahora, con la bellísima, Sar Stoktar Angel, a esto que es, ¿has visto la sección, Juan Manuel? Sí, sí, la he visto. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Para lucir como un ángel? Claro. ¿Nos acompañas a verla? Con mucho gusto. Vamos a ver esta sección, de la bellísima Dark Angel, para que luzcas como un ángel. Hola amigos, soy Dark Angel, y vamos a trabajar, entonces, espero que estén listos, para sudar. Ok, chécalo, dos minutos en el reloj, dos ejercicios, el primero, es esta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, haces diez veces, luego cambias, uno, dos, tres, cuatro, diez veces, entonces son diez rodillas, diez jumping jacks, para dos minutos. Luego vamos a cambiar ejercicios, a estas, el primero se llama, una sentería pop, pop squat, y así se ve, vamos a hacer una sentería, y cerramos las piernas, uno, dos, tres, cuatro, vas a hacer igual, diez de estas, más, entonces con dos minutos en el reloj, haces tus diez senterías pop, y luego cambias a esta, chécalo, tocas el piso, un brinco, y tocas el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, haces diez, y vuelves a hacer los senterías pop. Con eso has hecho cuatro minutos, dos minutos alternando los primeros dos ejercicios, y dos minutos alternando los segundos dos ejercicios. Ahora, eso es nada más la primera ronda, quiero que lo hagan cuatro veces, y me dicen cómo se sienten. Nos vemos la próxima semana, para que luzcas como un ángel. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, solamente ya para despedirnos de esta emisión de CMLL Informa, no se pierdan la próxima semana, también una emisión súper especial, ya en vísperas de lo que será, ya los últimos momentos, antes de la gran fiesta del 81 aniversario, pero antes de despedirnos, Iván, te escuchamos, ya tenemos las respuestas, ya tenemos ganadores, ¿qué está pasando? Tenemos ya un ganador, que es Juan Luis Medellín, y le recordamos esta trivia, que está muy sencilla, ¿dónde fue la última vez que expusieron sus cabelleras, Bárbaro, Cabernal y Rey Cometa? ¿Dónde y cuándo será la función de los pequeños estrellas, que están celebrando 22 años? ¿Y en qué aniversario perdió la máscara Rey Cometa, ante Puma King? Y la invitación nuevamente, Iván, para que ingresen también a la página del Consejo Mundial, la página oficial cmll.com, porque hay una trivia para ser invitado especial, en la gran fiesta del 81 aniversario. Tres preguntas para los grandes conocedores, porque ellos serán los únicos que puedan ser los invitados especiales para el 81 aniversario del CMLL. Ahí lean bien, están las bases, cuando ya tengan sus tres respuestas, mándenlas al correo que se les indica ahí, que es aficionado arroba cmll.com, y si son los afortunados, recibirán un correo donde tendrán esta invitación para el 81 aniversario. Ya está dicho, señoras y señores, estamos llegando al final, y nos despedimos precisamente con los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Soy Julio César Rivera, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!